Ahora estoy acá En un mundo nuevo Acá hay felicidad Acá no miento más En este mundo nuevo Ahora estoy acá Donde no hay pecado Acá aprendí a amar Acá no tomo más En este mundo nuevo Ahora está Jesús De estrellas coronado En su cuerpo Ya no hay Heridas En su costado Mas yo lo amo más Por haberme Enseñado A no pecar ya más A no ofenderlo más Y hoy vivo A su lado A no ofenderlo más Ahora estoy acá En un mundo nuevo Acá no robo más Acá yo tengo paz En este mundo nuevo Ahora estoy acá Lleno de alegría Lleno de alegría Lleno de alegría Lleno de alegría Acá brilla la luz Acá estoy con Jesús En este mundo nuevo Ahora está Jesús De estrellas Coronado En su cuerpo Ya no hay Heridas En su costado Mas yo lo amo más Por haberme Enseñado A no pecar ya más A no ofenderlo más Y hoy vivo A su lado A no pecar ya más A no ofenderlo más Y hoy vivo A su lado A no ofenderlo más A no ofenderlo más A no ofenderlo más